buenos días capital humano como están voy a hacer un live un poquito diferente la verdad es que quería hacer reviews de noticias pero no tengo una infraestructura entonces simplemente lo que vamos a hacer es platicar que conéctense ponen sus preguntas y vamos a platicar un retillo que tengo tiempo libre tengo rato de no hacer Q&A en vivo Ricardo compa como estas la gente que está conectando súper bien vayan dejando sus preguntas aquí abajo en la cajita de preguntas y voy a ir seleccionando y vamos platicando cómo están mi relación de méxico armar planes maestros sobre el futuro y se ve bastante bien esto saludos a costa rica hola charly cómo están qué chido ya están empezando a llegar las preguntas estoy crudo no no era madre a sí estuvo con madre ayer fui a un show de comedia me invitaron mao nieto y Ricardo Farid estuvo muy cabrón la neta mis respetos a los dos o sea qué manera de mantener a la gente prendida conectada riéndose aparte de manera saludable o sea hay chistes sanos wey este importantes hablando de temas de relevancia política social y demás y en miércoles la neta mis respetos son unos son unos guerreros este no podemos comentar en telegram ya sé barbara mori amiga ayer platiqué con con fer y su hermano fue increíble la plática que lástima que no estés por acá a la próxima que venga platicamos a ver vamos a empezar que ya empezaron a llegar las preguntas ah sí bueno voy a estar leyendo las preguntas pero no los puedo poner en pantalla porque se parece como que el chat tiene muchas cosas abajo me preguntan cuándo voy a ir a chile la verdad es que ya empecé a viajar otra vez con el tema del cob y se está tranquilizando mucha gente ya está vacunada yo creo que cada vez va a estar más fácil hacer viajes entonces otra vez ya estoy abriendo círculos de conferencias así que si me quieren invitar a cualquier país pueden usar el correo que está en mi perfil que es diego arroba mpv management y a través de ese correo nos ponemos de acuerdo pero sí encantado de viajar me encanta latinoamérica el lunes les vamos a hacer un anuncio simón y yo muy importante de una plataforma que vamos a estar haciendo para conferencias y pensamiento crítico que estamos planeando promover en toda latinoamérica no les quiero contar demasiado pero el lunes les platicamos bien de este tema a ver qué otras preguntas hay cómo aprender a argumentar de manera rápida en un debate ahí te va los debates se ganan obviamente mucho antes de ir al debate no sé ningún debate se gana sentado platicando con otra persona enfrente y además que sigo para ver si estoy equivocado los debates no se ganan no se deberían de ganar yo creo que les gusta la playera de la chingada como es de estos dos de killer quake que está con madre su página check en killer quake ustedes me han mandado un chingo de playeras que están muy chidas son mexicanos mano de obra local buenos diseñadores modelo cooperativa está bien chingona su empresa y tienen playeras muy chidas métanse a killer quake el tema del debate que les quería platicar o sea no es tanto el hecho de que no se preocupen tanto por ganar debates o sea más bien me parece que si haces la investigación correcta antes tienes la línea argumentativa y te sabes inclusive la antítesis de tus propios argumentos pues no hay nada que temerle a un debate o sea yo creo que la gente que se prende en un debate o se gancha o se enoja como me pasó a mí es porque no tiene seguridad ni siquiera lo que está diciendo porque no sabe los contra argumentos contra sus propios argumentos yo creo que una persona que le va muy bien en un debate es una persona que no se sabe sólo lo suyo sino que se sabe inclusive que le van a decir y cuando tú sabes lo que el otro te puede reclamar o lo que el otro te podría criticar pues ahí no hay mucho que te puedan hacer gracias entonces pues digo antes de antes de pensar en debates y demás piensen en leer piensen en argumentar e inclusive sean lo suficientemente críticos y duros en tratar de rebatir sus propios argumentos o sea pensar dónde están las fallas en su propia lógica y si tú tienes una conciencia de dónde están tus propias fallas lógicas pues no hay mucho que te puedan hacer en términos argumentativos y si sí que bueno o sea que si si alguien te puede destrozar un argumento y mostrar dónde está tu falla argumentativa deberías de tomarlo con con mucha humildad y aprender y moverte de lugar reconocer que estabas equivocado y moverte de lugar eso es lo correcto no se preocupen tanto por ganar debates la intención no es humillar a la gente no la intención es realmente aprender y acercarse al conocimiento cuando sale russarín bros y jole hoy hoy vuelve russarín bros están listos yo estoy muy listo de la neta es que ustedes saben que fue mi proyecto principal el podcast que empecé con mi hermano mateos es un proyecto que siempre me ha encantado es de mis proyectos favoritos fue lo primero que hicimos en de una manera como muy desinteresada de abrir estos conversatorios mateos y yo con diferentes invitados y hoy vuelve russarín bros hoy en episodio nuevo no les prometo nada pero creo que a las 4 de la tarde debe estar listo estamos trabajando en una intro entonces quiero que algo muy chido la plática estuvo muy muy chingona es un crossover entre bros con otros bros van a ver pero hoy hoy sale el episodio nuevo russarín bros y vamos a estar sacando uno por semana así que muy pronto vamos a ver a qué hora me duermo a la hora que puedo qué opinas de nuevo especial de boborham no lo he visto no he visto el de inside prometí hacerles un review para la siguiente semana entonces la verdad es que ahorita estoy muy enganchado con muchos libros y siempre que vengo a la ciudad de méxico mi agenda siempre está bien cabrona o sea trato de ocuparla mucho porque tengo muchos muy buenos amigos acá hay mucha gente muy talentosa entonces trato de ocupar mi tiempo de una manera muy eficiente pero prometo ver el documental de el especial este nuevo boborham y luego comentarles saludos saludos como recomiendas comprarme alexa no sé qué opinas del budismo y todo ese rollo de yoga y meditación a ver creo que esta opinión la he dado muchas veces no sea no es que esté en contra la meditación per se yo yo sé que la meditación puede inclusive tener efectos terapéuticos positivos mi problema es cómo se instrumentaliza la meditación y el yoga en todo este new age que nos hace tolerar una realidad de abusos sistemáticos en el ámbito laboral en el ámbito profesional en el ámbito emocional que no debería ser entonces tengan mucho cuidado yo creo que justo no nos hace falta el pensamiento pasivo de la meditación ahorita lo que nos hace falta es pensamiento revolucionario es pensamiento subversivo me preocupa mucho que la gente lea de manera equivocada la meditación y acaben como vacas hindú o sea domesticados al revés deberían de estar furiosos porque hay mucha injusticia hay mucha maldad de mucho sufrimiento hay muchísimo abuso hay mucha gente muy nefasta con muchísimo poder y hay muchos subalternos que no tienen oportunidad hay mucha gente que está sufriendo mucho entonces no hace falta meditación ahorita hace falta un budismo más agresivo si van a estudiar algo de los monjes budistas estudian kung fu se estudian realmente técnicas de autodefensa de defensa personal no tanto técnicas de pasividad y de estagnación entonces tengan cuidado con lo que se hace con la meditación porque se hace nombre la meditación que promueve algún tipo de pasividad entonces aprendan a separar si la meditación tiene un lugar la meditación puede funcionar pero la meditación no nos debería para nada de enseñar a tolerar una realidad injusta eso nunca 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 lo deberían de aceptar la verdad se me hace muy interesante yo creo que digo por más que tenga mis críticas contra bukelele me parece que es un buen ejemplo es un buen ejemplo de pasar políticas públicas de una manera mucho más rápida mucho más eficiente lo aplaudo en el sentido de que creo que hace más falta que las que la política sea más rápida como el sector privado que se empiecen a aplicar estas tecnologías de una manera más abierta en el sector público a mí me encantaría inclusive promover el uso de block chain no tanto criptomonedas porque criptomonedas no me parece tan importante como block chain y todas las inclusive lo que muchos amigos míos que son expertos me han dicho es que tiene un tiempo limitado no va a ser así como el gran la gran revolución tecnológica block chain sí block sí puede ser algo muy interesante aunque lo que también tenga muchas cosas que ya hemos visto antes tiene un potencial revolucionario interesante no y me encantaría ver que empezáramos a aplicar más block chains en el sector público en administración de presupuestos representación democrática en ese tipo de cosas me encantaría y creo que bukelele está poniendo un buen precedente me encantaría que más más políticos fueran más ágiles con la aplicación de tecnologías descentralizadas principalmente descentralizadas en el ámbito público farid extraño compadre hay que hay que platicar pronto hoy sale podcast nuevo también de farid diego su podcast favorito donde vamos a hablar de unos temas muy chidos esta semana se los recomiendo hoy sale episodio nuevo también de farid diego déjame ver déjame ver sobre las elecciones de méxico la verdad es que fue todo un show y merece un tema mucho más largo entonces por lo pronto lo voy a dejar la situación de colombia creo que también merece un análisis más largo y refiero no hablarlo ahorita el poema que subiste ayer de cuál de tus libros es dios no es poema gracias por el comentario pero no fue poema la verdad es que escribo sobre todo cuando escribo sobre el amor tiendo escribir como de una manera como muy rítmica muy artística si quisieras ver así y obviamente sí claro que me gusta mucho la me gusta mucho el la poesía y obviamente leer tanta poesía escribir tanta poesía tiene un impacto sobre mi forma de escribir pero no necesariamente no es un libro de poesía es el que publiqué no el libro que comenté ayer se llama incongruencia pseudo intelectuales que es el libro que acabo de publicar de hecho les pido perdón por la demora de los envíos hicimos como estas dos semanas de preventa pero los envíos empezaron ayer entonces los libros deben de estar llegando esta semana porque para la gente que está comprando el envío en envío express ya ya tengo fotos de la gente que está haciendo la logística que los libros físicos ya salieron entonces esta semana si lo compraste ya te va a llegar tu libro físico el libro digital también se ve muy bien la verdad es que nada contra yo soy muy de leer libros físicos porque me gusta sentir el papel aparte creo que también como que físicamente la relación el vínculo que hacemos con el papel con la mano con los ojos con el aroma es algo muy importante inclusive para la manera como nos involucramos con la información pero la gente que está acostumbrada a leer en digital pues también no pasa absolutamente nada que está en la página diegorusarin.com si quieren se pueden meter ahí ahí están de que las playeras de coach necro todas las playeras de madreada y también están los libros por si por si les gusta otra pregunta por acá el poema a la madre con cantidad de preguntas sobre el poema estoy crudo no yo les dije que no cuando voy a calentar conferencias pues invítenme la verdad es que yo encantado de viajar voy a hacer una serie de conferencias bien interesantes que les quiero anunciar y de hecho digo ya saben o sea antes de que empiecen a hacer críticas de que diego está comprado por algún partido la verdad es que no al revés como que estoy usando la oportunidad que me dan diferentes personas que me están invitando para hablar de mis temas pero pues digo mi postura política ideológica creo que no podría ser más evidente no sé si alguien si alguien tiene alguna duda sobre postura ideológica es porque me acaba de seguir ayer porque pues no escondo absolutamente nada de mi postura ideológica y mi postura política saben que mi corazón está del lado izquierdo como el de todos los seres humanos nada más les falta reconocerlos este voy a dar muchas conferencias muy padres pronto tengo una el primero de julio que les voy a anunciar que es en león guanajuato no se vayan a asustar dónde la voy a hacer es por una muy buena causa creo que la conferencia va a estar muy buena ustedes saben que yo mantengo mi mi congruencia muy clara y mi transparencia muy clara inclusive esta conferencia que voy a dar el primero de julio es una conferencia gratuita no estoy cobrando ni un peso no voy a ganar ningún peso por dar la conferencia y al contrario creo que lo que realmente deberíamos aprender de todo este momento es que hay hace mucha falta de participar en las discusiones públicas hace mucha falta que si si esta gente se considera líder de opinión que tengan una postura ideológica clara y que sean congruentes con cómo defienden su postura ideológica no es como si yo quiero defender políticas públicas sobre la inclusión sobre el derecho de los subalternos sobre la regulación de los abusos sistemáticos pues el partido que me dé oídos para empujar estas políticas públicas pues lo voy a tener que hacer yo creo que al revés no o sea que 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 cínicos decir que no es que no se involucren con la política porque la política es muy sucia entonces qué estás diciendo que no hay que cambiar nada el cambio se hace desde afuera somos así de inocentes o sea creemos realmente que algo se puede cambiar sin involucrarnos para nada en la política pública me parece complicado no sé creo que si es importante obviamente respetar las las reyes de cuando no se puede hablar lo que no se debe de hacer en llamado al voto eso hay que respetarlo porque es ley pero tener inclinación de inclinaciones ideológicas y de alguna manera conversar con los partidos y participar de la política me parece inevitable lo que lo que creo que la gente debería hacer es instruirse más sobre la ideología que está por detrás que lo que están defendiendo cómo participar que qué políticas públicas apoyar y no caer en estas en este blanco y negrismo de ano es que la política es corrupta entonces no hables con política hay según tú puedes colaborar con marcas y no hay ningún problema o sea no hay ninguna carga moral en hacer una colaboración con una marca pero en colaborar con políticas y tiene una carga moral me parece por lo menos inocente para no decir sumamente hipócrita no es lo único que les voy a decir sobre el tema neta crezcan dejen de ser infantiles las cosas no son así de blanco y negro qué filósofos recomiendas antes de leer la de luz a la madre largas no tengo idea o sea sinceramente creo que te podría dar una lista de recomendaciones y justo hoy en la mañana fui a desayunar con pepe de migala que la neta que te pasó y si vas a ver esto en algún momento pepe te mando un abrazo y si no conocen el canal de migala váyanlo a ver que es una chingona de canal tiene vídeos muy buenos y traemos un par de proyectos muy interesantes juntos con el grupo de migala y justo le estaba diciendo a pepe que para mí de luz probablemente es de los pensadores más importantes para este momento histórico más 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 importantes guadalajara voy la siguiente semana o sea voy a juntas no voy a dar conferencias si quieren que aproveche para dar una conferencia en guadalajara organícenla el viaje ya está nada más díganme dónde juntenme el foro pónganme lugar y yo encantado darles una plática este no les cobro inclusive ya voy a estar allá no tengo ningún problema que lo que les decía de luz o sea yo creo que de luz probablemente es de los pensadores más importantes para este momento histórico para entender lo que estamos pasando y eso no lo dije yo lo dijo fucó o sea fucó en su momento dijo cuando saben cuando estaba al final de su vida no sea que en paz descanse un pensador increíble fucó dijo creo que vamos a llegar a un momento donde vamos a reconocer que el próximo siglo va a ser un siglo de luciano y en la madre o sea mientras más leo de luz más me queda claro que es un pensador fundamental para entender la problemática de nuestros tiempos en serio fundamental no es un pensador fácil sinceramente me encantaría decirles de que hay güey agarra cualquier texto de luz y lo vas a entender les voy a hacer la misma recomendación que le hice a pepe migala si han leído fucó yo creo que de fucó el brinco a de luz debería de ser sociedades de control que es un ensayo que más que me parece bastante accesible dentro de la literatura de luz de ahí en fuera sus otros libros y son muy complejos el antiedipo probablemente es de los libros más difíciles que leo en mi vida que es una chula de libro que es de sus libros que lees 40 páginas parece que no estás entendiendo nada y de repente dice una frase al final y en retrospectiva te hace sentido todo el capítulo entonces eso fue lo que me gustó mucho la lectura de luz hay hay muchos vídeos muy buenos explicando el pensamiento de luz así como en formato de resumen hay uno de darios de stradinger y siempre me equivoco con su con su con su apellido hay un vídeo de darios stradinger explicando de luz en español que está increíble está en youtube ese vídeo váyanlo a ver es una buena introducción al pensamiento de luz que creo que vale la pena para todos y es bastante accesible o sea si es un lenguaje complejo y tiene muchas nomenclaturas y muchos tecnicismos porque de luz era un pensador muy original pero creo que vale la pena acercarse por ahí al pensamiento de de luz no lo otro que sería bueno para leerla antes digo tamar es que si van a llegar hasta antiedipo pues tienen que leer a freud hay que leer a la can entonces es bastante complicada la lectura de de luz sin un referente anterior pero me parece que sociedades del control puedes brincar de fucco a de luz con una relativa facilidad pero en serio si pueden si tienen el tiempo más consideras a yucatán en mi dinero de viajes por lo pronto no tengo absolutamente nada que hacer en yucatán pero si me invitan voy no no tengo problema la verdad es que me encanta dar conferencias en vivo aguas calientes igual preguntas sobre salvador de nuevo qué opino el queso no opino absolutamente nada sobre el queso ok vamos a ver qué más qué opinas del feminismo soy muy a favor a mí parece que tenemos mucho que hacer en términos de buscar realmente entregar la por la promesa que se hizo con el humanismo o sea la idea que se hizo con el humanismo era de que el humano es igual y tiene derechos iguales pero esa promesa fue falsa y es falsa en prácticamente todos los sentidos principalmente cuando cuando hablamos de las mujeres no sea las mujeres ya vi las estadísticas actualizadas y son un 49 por ciento de la humanidad y no gozan de los mismos derechos que los hombres ya no reciben un trato igual no tienen el mismo acceso a posibilidades su papel en la sociedad inclusive es cívico o sea votando es muy reciente pues hay mucho que hacer en favor del feminismo y creo que creo que mucha gente falsamente se esconde en la excusa de no no son las maneras no es la manera correcta de luchar la pelea y no es la manera correcta de hacer manifestaciones y me parece como una excusa muy tonta muy falsa y creo que realmente lo que deberíamos de hacer es entender que es una causa que tiene un rezago muy grande que ha causado un dolor profundo que todavía en países como méxico donde existe una violencia contra la mujer profunda y sistemática hay mucho que hacer por la causa entonces me parece que todos nosotros nos deberíamos de informar deberíamos estar más abiertos al tema deberíamos de buscar maneras de entablar el diálogo y enaltecer la causa de la manera como se pueda apoyar desde donde se pueda apoyar y seguir empujando la agenda no o sea escuchar a las mujeres entender el dolor desde su punto de vista y apoyarlas dentro de lo cabible es lo único que tengo que decir qué más me recomiendas algún libro de filosofía varios de hecho tengo un tengo un vídeo en mi canal de youtube con mi hermano que se llama 10 libros para empezar en la filosofía entonces si te gusta este tema o quieres saber pues ahí está ese libro está perfecto qué opinas acerca la alimentación la base para modificar la forma de pensar básicamente cambiar tu vida por medio lo que comes a ver sí sí me parece fundamental o sea yo creo que acuérdense que la idea marxista y esto es algo lo que me gusta mucho la lectura de marx es esta noción de que las condiciones materiales son las que forman las estructuras super ideológicas y creo que esa lectura de marx cobra un sentido muy interesante en esta época de epigenética biomedicina y medicina funcional de este momento contemporáneo histórico no sea creo que cada vez más cada vez más estamos entendiendo que de una manera muy literal somos lo que comemos no seas como si la comida consumiéramos es información para nuestro cuerpo y obviamente nuestra cadena mitocondrial nuestro código genético nuestro microbioma es información que descodifica y procesa la información que recibimos a través de la alimentación y tiene un efecto muy directo en nuestra salud y en nuestro comportamiento inclusive en nuestro psique en nuestra psicología entonces eso es lo complejo de este tema que realmente al final por favor tomen pantallas de la gente que está trolleando en el chat nada más mándenme la foto de la del chat de la persona que estaba trolleando y pónganme ahí de una vez en un chat dir en el diem el arroba de la persona que trolleó con su nombre para bloquearlos ustedes hagan el papel de administradores para la gente que esté trolleando a quitarlas de entonces me parece muy importante el tema de alimentación creo que cada vez más estamos entendiendo que juega un papel muy directo sobre nuestro comportamiento sobre nuestra capacidad de pensar y esto también pues obviamente tiene un impacto sistemático en el clasismo y en las diferencias de oportunidades porque obviamente por más que pudieras decir no es que la comida buena es barata los vegetales de algunas cosas tener un buen balance de macros y tener acceso a comidas sin pesticidas sin modificaciones genéticas que no que no carguen como esta parte negativa de la alimentación es caro entonces obviamente hablando una persona que se ha alimentado durante años de carbohidratos vacíos y azúcares este pues carga con la inflamación crónica y la inflamación crónica no permite el propio funcionamiento adecuado del cerebro y tampoco permite un funcionamiento adecuado de las emociones lo cual es sumamente sumamente complejo entonces podrías decir inclusive que la pobreza de alguna manera perpetúa la ignorancia y no al revés no es que la ignorancia te haga pobre es que ser pobre te hace ignorante es esto es para mí el aprendizaje más importante del marxismo en este momento histórico es que nunca ha sido tan claro y tan real que nuestras condiciones materiales son las que crean las estructuras ideológicas pero en una manera directa o sea marx tenía toda la razón es la manera en cómo te relacionas con el mundo con tus condiciones de vida literalmente crean tus ideas o sea crean tu manera de pensar y no al revés tu manera de pensar no cambia el mundo es tu manera de vincularte con el mundo lo que cambia tus ideas es que es increíble lo relevante que es la buena lectura de marx en este momento histórico y otra cosa que quiero aprovechar para criticar es que yo creo que equivocadamente la izquierda pierde mucho tiempo en debates tontos internos sabes como están los izquierda que quieren hacer reformistas los izquierdas que quieren ser revolucionarios los izquierdas que tienen nostalgia socialista o que tienen nostalgia estalinista o maoista o leninista lo que tú quieras y se pierde mucho de la energía que debería de haber en una intención de desarrollar armas de resistencia como decía de luz en estos pequeños debates ideológicos tontos de ah es que no dijo así otra interpretación está completamente equivocada no que es que es que es que es como un desgaste de energía no me parece que deberíamos tener mucho más esta conciencia de decir el papel de marx fue el crítico el capital muchas de sus ideas siguen siendo sumamente vigentes tampoco hay que idealizar lo que él proponía él nunca escribió ninguna propuesta de un comunismo utópico nunca hizo una fórmula de así debería de ser el estado comunista han habido muy buenas interpretaciones de las cuales hemos aprendido mucho de las cuales se ha logrado mucho pero de las cuales también han dejado fracasos históricos de los cuales hay que ser muy fríos en la lectura y en el análisis pero sí me parece que es un pensador que hay que rescatar entonces hay que ser muy cuidadosos con la lectura y cómo se hace y es algo inclusive lo cual yo creo que he pecado mucho pero para eso sigo leyendo para equivocarme y para darme cuenta de lo que pensaba antes estaba mal y tratar de constantemente progresar en mi propio pensamiento sobre sobre lo que creo que debería suceder y me parece que la responsabilidad de todos o sea todos cada uno de nosotros debería tener por lo menos ese sentimiento de responsabilidad de de ser juiciosos con sus propios criterios es decir por qué creemos lo que creemos por qué creemos que hemos llegado a una respuesta qué otras preguntas nos faltan formular para para validar la respuesta que proponemos y qué otras deberíamos qué otras vines de pensamiento deberíamos de buscar para complementar nuestro pensamiento y la verdad es que creo que nos hace mucha falta de luz nos hace mucha falta Marx Derrida también tiene unas cosas muy interesantes Guy Debord Baudrillard hay muchos pensadores que ahorita como que creo que son muy relevantes y deberían de estar en en debates un poco más comunes en boca de pueblo por decirlo así vamos a ver otras preguntitas besos en la luna me parece completamente irrelevante qué repercusiones tiene la deuda estatal de México híjole pues es grave el tema de la deuda porque digo se me hace cada vez más raro el uso de la palabra capitalismo para describir el sistema actual y aunque sí es el sistema dominante simplemente por el hecho de que y a ver siempre siempre les voy a tratar de recordar esto siempre que hablo esta palabra cuando cuando digo capitalismo ¿a qué me refiero? la relación entre empleados y empleadores es la dinámica de poder entre empleados y empleadores esa para mí es la característica más determinante del capitalismo y de hecho ni siquiera es mía la idea o sea la teoría es de un profesor de economía de Harvard que se llama Richard Wolff un genio publicado doctorado increíble el señor y Richard Wolff fue el que hizo esta distinción y se me hace muy importante el dinero no es una característica determinante del capitalismo el dinero siempre ha existido el dinero siempre ha existido en una manera de intercambio trueque monedas de representación a ver en Roma tenían monedas muy claras era un sistema de moneda muy similar al que tenemos parecido hoy la acumulación de dinero tiene muchos años tiene muchos siglos milenios pudieras decirlo los mercados tampoco son una característica determinante del capitalismo los mercados han existido en muchos otros ismos en el feudalismo había un mercado de esclavos hacíamos intercambio de esclavos había un mercado de oferta y demanda que se regulaba donde se hacían subastas de esclavos entonces había mercado en otros ismos que no son capitalismo entonces como no es una característica determinante pues no es fundamental lo que sí es una característica determinante del capitalismo es la relación entre empleados y empleadores esto sí es una característica determinante entonces lo que lo que quiero no sé si combatir pero lo que quiero transformar de nuestro estilo de vida actual es acabar con esta relación nefasta entre empleados y empleadores donde los pobres que no tienen absolutamente nada con que negociar lo único que tienen para vender es su tiempo y se ven sometidos al poder de la gente que ha acumulado capital históricamente que ha acumulado tierras que ha acumulado poder que ha acumulado dinero que ha acumulado máquinas y negocian de una manera completamente desproporcional con la gente que lo único que puede ofrecer es su tiempo y cada vez el tiempo vale menos porque la automatización la capacidad productiva los algoritmos los datos entonces lo que tenemos que romper realmente es esa relación nefasta entre empleados y empleadores por eso creo que es sumamente importante promover los modelos de negocio cooperativa la democracia dentro de los espacios de trabajo buscar que cada vez más los modelos sean variables pero participativos y equitativos que no es de que oye yo te pago tu sueldo por tu trabajo y cuando termines pues se acabó sino realmente decir de que oye pues vas a entrar conmigo tienes un precio directo por tu tiempo pero además tenemos un variable compartido por el éxito y obviamente por la pérdida también el problema ahí es que hay todavía una etapa muy desigual donde la gente que tiene el acúmulo de privilegios sistemáticos tierras poder educación lo que tú quieras contactos network aún mantiene una parte muy grande de la mancuerna de negociación entonces esos para mí son los puntos fundamentales que tendríamos que aprender a cambiar y por eso me parece un momento tan inspirador positivo optimista aunque no suene como yo de este momento histórico porque tecnologías como blockchain inteligencia artificial nos vienen a probar que hay otras maneras de organizarnos hay otras maneras de hacer las cosas voy a cerrar y ya quiero terminar pero hay una frase de Cisec de hecho que me gusta mucho ah no no de hecho no es de Cisec Cisec la comenta pero es de alguien más no me acuerdo es de un pensador disculpen por no poder citarlos a todos pero hay un pensador que dice que justo cuando parece que nada puede suceder cualquier cosa es posible o sea justo cuando llegas al final y parece que nada puede cambiar del sistema es cuando está en su máxima fragilidad o sea cuando cualquier cosa puede alterar el orden de las cosas y creo que estamos en un momento de eso o sea creo que la pandemia nos vino a enseñar muchas de las fallas sistemáticas del modelo económico de nuestra orden de cosas volvió a ponerse súper de moda el debate ideológico cada vez más veo gente platicando sobre este tema interesada sobre el tema investigando sobre el tema o sea la masa de gente interesada sobre estos asuntos cada vez mayor y es un momento muy interesante histórico creo que deberíamos aprovechar porque me parece que es una ventana que también tiende a cerrarse y si no lo aprovechamos podemos perder la oportunidad de mejorar un poco nuestra calidad de vida llegar con un poquito más de dignidad al futuro con un poco menos de vergüenza y pues nada pues bueno los dejo tengo varias cosas que hacer hoy todavía por ahí los comento al rato viene un nuevo episodio de Rosalind Bros que va a estar buenísimo hoy también sale un episodio nuevo del podcast Farid y Diego que está súper chingón también y nada pues ahí les voy platicando capital humano les mando un abrazo un beso cuídense pónganse a leer pónganse a investigar suelten redes sociales un rato vayan a ver el mundo real está chingón se los prometo está mucho mejor que las fotos adiós no no Gracias por ver el video.